Después que ignoraste todas las alarmas sopaco en la nuca de la cruda verdad que te sacó el vento, que te vació el alma sos tuerca oxidada, peón de su plan no queda en tu cara, reto de vergüenza no te has dado cuenta y te piso un camión te quedo el manubrio de la bicicleta y seguí pedaleando como un clasarón boludo, no ves que sos un boludo boludo, ay, que boludo que sos la mina te mintió una vez, te mintió dos, te mintió tres y vos que sos un boludo todavía le crees cosa de hombres el ser un boludo me dijo un boludo muy sabio una vez pero, oh querido, has perdido el rumbo estás abusando de tu boludez por nosotros muchachos boludos del barrio nos hemos reunido queriendo ayudar seremos boludos y los solitarios la barra boluda nos abre a provocar boludo, no ves que sos un boludo boludo, ay, que boludo que sos la mina te mintió una vez te mintió dos, te mintió diez oh que sos un boludo todavía le crees gracias